hola delfines y delfinas bienvenidos aquí a este tu canal favorito bueno como puede verlo bueno hoy bueno mi presencia sabes que las tienes ahí abajo en la cajita de info y todo eso bueno se viene a hablar de los parte 2 de la temporada 3 de los bridgerton evidentemente porque ya me la he visto ya he visto a la parte 2 a ver ahí hay cositas que comentar sobre cosas que hemos visto quienes hemos visto esta parte o sea y sobre ciertos cambios que no he tenido muy bien todavía bueno obviamente que tratar asimilar sobre el tema de cómo va a ser la temporada 2 la parte es si vale hay que hablar un poquito sobre esta parte 2 que es la última la segunda y última parte de la temporada 3 hay que entender asimilar un poquito sobre lo que podría ocurrir también un poco en el futuro de en el futuro de lo que sería ya en lo que sería la temporada advierto que hay spoilers voy a intentar hablar un poco intentaré no hablar mucho sobre el tema spoilers así que bueno bueno como ya sabe ya advierto siempre que hay spoilers fácil tengo nueva silla por fin ya la hora y bueno evidentemente después de haber esperado en prácticamente un mes de la después de haber llegado con ya tenemos la segunda parte de y de la temporada 3 de los bridgerton y todavía yo creo que todavía tenemos un poco de un shock con lo que ha sucedido y con la y de esta primera parte que si recuerdas se terminó con la esta taquicardia de la pedida matrimonial de colin hacia penélope en ese carruaje y el famoso momento del carruaje y las pulsaciones como que no se han calmado y ha habido no ha habido mucho relax evidentemente teniendo en cuenta que después de esta petición matrimonial penélope aún no asimilaba que iba a ser la esposa de colin que es de quien super estuvo enamorada así que vamos a contarte la para voy a contarte la parte 2 de la temporada 3 y a partir de aquí lo advierto hay spoilers en aquellas spoilers a partir de aquí se viene la zona spoilers te tienes que mirar la temporada vale te tienes que mirar esta parte porque es importante es importante es importante vale tenemos un problema ya aquí es cuando cuando estamos ya pues en el hecho de que colina nos ya no se va a casar con penélope todos súper contentos menos el oís que obviamente sabemos que ya sigue sigue peleando con penélope por cuando penélope descubrió que penélope era lady whistle down claro y en las fiestas cuando el oís le pide a penélope que confies la verdad porque resulta que la reina ha ofrecido una cantidad de dinero para quien ofrezca vistas sobre lady whistle down y claro de vida a todo lo que sucede también tenemos la trama sobre todo esta trama de crecida y luego está el novio de que crecida como se mueve un poquito por el dinero ella misma dice que es lady whistle down obviamente siendo una mentira básicamente porque crecida no quiere casarse con el hombre con el que la van a casar y quiere huir básicamente y es básicamente movida por el dinero por lo que lo hizo crecida pero esta mentira bien de no se sustenta mucho tiempo ahí es cuando penélope coli se van a su nueva casa teniendo un encuentro mucho más en horny donde está la famosa escena del espejo que fue una escena súper importante importantísima y donde vemos que penélope está dispuesta y aquí ya no quiere quedar en las sombras y básicamente no esta parte defender aquí es más va de quitarse las máscaras y defender lo que uno es a pesar de las consecuencias como a medida que avanza la trama pues se descubre claro aquí tenemos también otro personaje de peso que es francesca pero ya hablaremos de ello drama de ramón que hay resulta que también cuando penélope va a publicar como lady whistle down colín la sigue porque penélope pues se desmaya o yo eso se desmayó luego le pidió a él lo visca la compañera y colín claro de su tal que descubre que pero con él descubre que penélope le digo y se dan ya sabemos que le digo y se dan ha escrito muchas cosas pero colín decide seguir con la voz de pesar de este enfado y como penélope le muestra esta preocupación que tiene a él se amuestra el oís y vemos como el oís ya va ablandándose y va bien dándose a va centrándose hay básicamente abriéndose a ayudar a que en su momento si fue su mejor amiga y le ofrece ayuda y además colín aunque no está dispuesto a comprenderla y le pide que deje de publicar penélope no decidas decidir seguir haciéndolo acusando a crecida pues de impostora de que se descubre todo esto lo que sé que crecía pues a través de llevar al destierro con una tía suya y para evitarlo quiere descubrir quién es la auténtica escritora y esto hace que pues claro gracias a las pistas de crecida por pistas de la imprenta descubre que penélope es lady wizard en esta se descubre creo que ya en el último capítulo esto es algo que se descubre sobre todo otra de las formas es como por como básicamente vemos un poco de cara de envidiosas a a philippa y prudence porque vengan a ver es el centro de atención de su madre de portia de portia federington que por cierto me gusta como se va fraguando la relación de madre hija entre portia y penélope porque al principio como que se daban a penélope por perdida y ahora daba penélope por perdida y ahora que se va a casar se centra más en ella y esto a ver que portia puede ser un poco bicha sí pero defiende a sus hijas a capa y espada y ahora vemos que tienen una mucha mejor una una buena relación que es yo creo que era un poco lo que les faltaba y claro le pide esto esto es ya es el último capítulo como penélope como que se le pide a penélope dinero que le pague por todo esto para que pero claro colín quiere que recapacite que penélope recapacite pero esto al final acaba empeorando un poquito la situación y claro lady danbury es visitada por su hermano que ya sabemos que ella tenía un hermano y que acaba siendo visitada por él y acaban acaban hablando de cosas del pasado porque yo sigo diciendo que estamos en la zona spoilers porque resulta que lady danbury ya no quería casarse con su marido porque era su marido ya vimos en la precuela de la reina carlota en la historia de los bridgerton que nos cuentan un poco sobre la juventud de lady danbury que ella no quería casarse con su marido y todo lo que se contó ahí y claro que resulta que su hermano marcus siempre admiró a su hermana ágata a lady danbury que se llama ágata por él porque era la idea muy incluso cuando era más joven eran súper valientes ya lo sabíamos y esto lo requisito puesto para que bayonne bridgerton esté ahí como vídeo de novia con el marcus me explicas muy fuerte bueno la la lady danbury va a ser un personaje muy importante yo lo advierto en la trama cuando le toque a hyacinth yo no voy a decir nada pero ya con los toque eso que no sé cuándo será porque si me siguen alargando cada dos años las temporadas amiga no es amiga y no es pero bueno a partir de aquí también se ve en paralelo la relación de francesca con john stirling donde vemos la boda de ambos en esta en esta temporada que yo creo que no sé si ha sido adecuado que estuviera ya la boda además estos parecen felices pero como no sé cómo quedan a entender de que va a pasar algo si se conoce a vista la historia leído la historia de francesca y por lo que yo sé no va a ser muy agradable su historia y no va a ser muy feliz estaba mirando una cosa ahí y también hace ni kate ya que ellos están esperando su primer bebé que sería vis futuro visconde viscondesa bridgerton incluso el plan es para planes de irse a la con de que ansoni quiere conocer la india donde kate creció pero no serán los únicos del que ya que francesca y john se irán a al castillo de que tiene john en escocia y claro aquí también conocemos un poquito a micaela esta polémica que es esto que no ha gustado nada porque resulta que john tiene un primo que es michael stirling pero resulta que ahora es micaela no sé cómo nos quieren llevar la historia de francesca pero yo creo que la jess y son de rheims algo están planeando yo las veo que para ellos piensan son pensadoras y claro entre felicidad y agonía de la agonía de de penelope que se siente distante a colin pero ella quiere arreglar todo el lío sin gastarse todo su dinero y también sin renunciar a quién es ella su otro yo que es lady whistle down con su madre si también se entera de ese claro que hace que portia se acaba enterando del secreto el luis y con portia elois y colin como apoyo en ese momento es cuando penelope empuña su pluma y decide escribir la reina para hacer una de petición que se descubrirá en el baile también otra de la parte otra tenemos otra parte de los ahorros con la parte de los ahorros y organiza una fiesta que sus hermanas nunca tuvieron tener y que se produce un clímax que ha sido muy agridulce porque básicamente la reina aparece y pide que la verdad auténtica lady whistle down pues se revele se desvele ante todos no porque para que se sepa ya la identidad que no es una victoria de la reina en sí y es así como penelope se conozca en el centro del salón y todo el mundo se sorprende y da un discurso donde ella básicamente dice que ella es lady whistle down que se disculpa por haber hablado mal de la gente y que no va a esconderse ni estar en un rincón y con el beneplácito que la reina le da penelope va a escribir sus cotilleos bajo su nombre real penelope ahora con el apellido bridgerton es decir no será lady whistle down ahora posible según esto yo puedo teorizar que va a ser penelope la que ella es que va con su nombre y encima con el apoyo yo creo que uno de los apoyos más importantes aparte del de coli y el de eloise porque penelope y eloise vuelven a ser amigas que esto es algo que yo necesitaba muchísimo es el apoyo de la madre de ese apoyo de portia hacia su hija penelope luego a ver yo hay otra cosa que es la trama de benedict yo no me esperaba benedict en un menace a tu a tuve esta gente con la tini arnold y con el con el amigo de ella yo no me esperaba que de repente este momento de benedict monta el día no sé con la tini arnold ya lo sabíamos con la tini ya lo sabíamos pero que se estuviera midiendo con el amigo de ella mira yo no sé no sé que nos están queriendo decir esto parte de la trama de para cuando le toque a él y que luego ya se estén y conozca a sophie claro todo parece encajar ya que aún hay gente que no y es este trío unexpected que ha tenido benedict o sea pero yo creo que al final esta conversación que tienen benedict y tiri de que ella ha descubierto gracias a benedict que puede volver a amar a otra persona que no es benedict obviamente no sé qué nos puede significar si benedict podría ser el protagonista de la cuarta temporada y claro eloise se va con su hermana escocia ya que ella quiere ver el mundo porque está harta de de lo que siempre está viendo y buscar su propio camino ahí podría conocer a ser philip crane porque sabemos que su historia va a ser con él el que estaba casada con marina thompson y todo eso claro él podría ser tener todas las papeletas benedict para la cuarta temporada sabemos que en la cuarta temporada lo tenemos claro a por cierto al final de la tercera temporada con penelope colín con su bebecito y luego las otras dos es que hay un trío de bebés ahí el hijo depende el hijo de penelope y colín el hijo de philippe el hijo de el hijo de philippe el hijo de philippe y el hijo y la hija de philippe y la hija de prudence es muy fuerte como de repente tres bebés nacen al mismo tiempo en la cuarta temporada sabemos que van a ser el bebé de anson y kate es algo que ya tenemos muy claro marchas de que no va a estar él a lo mejor nos pasa en paisaje de escocia con él y si francesca y por escocia y un posible nuevo romance posiblemente benedict y sophie es que yo es lo que yo quiero ver cómo va a ser esa historia quién va a ser sophie beckett son de rimes yo hice un yo hablé en el primer vídeo de la primera parte sobre cómo me gustaría que fuera la historia de benedict y sophie si la cambian acaso en el alza de la serie básicamente que nos puede quedar de esto pues llorar porque la cuarta temporada podría llegar llegando dentro de dos años me molesta que llegue dentro de dos años pues me molesta un poquito pero yo creo y como yo bien yo creo que la espera va a merecer la pena así que ya veremos que nos ofrece la gente ya veremos que nos ofrece sonda rimes porque es creadora de todo lo bueno que es todo lo que es bueno en la vida vamos a ver que nos ofrece sonda rimes no sé si va a ser benedict y francesca no sé si ella por lo mejor podría ser en la quinta no lo tengo claro que no hay muchas dudas en el aire hay muchas dudas en el aire así como ya veremos qué sucede en la quinta en la cuarta temporada habrá que por favor que no no la entregan en dos años no la van a tener dentro de dos años nos está haciendo un poco con stranger sims no me apetece así que bueno ya sabes que puedes suscribirte de al like compartir comentar toda esa vaina mira eso sabes que las tienes que te ha parecido esta tercera temporada y este final no así medio medio no sé medio así 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 que bueno y nos vemos en el siguiente vídeo que a lo mejor es hablando de un dramita y yo no sé si a lo mejor el domingo este domingo voy a grabar el vídeo de mi grado el blog de mi graduación o tendrá que ser la semana siguiente yo ahora mismo no lo tengo muy claro ya veremos cómo se dan los astros así que bueno en barrio